hey hey bienvenidos gracias por sintonizarnos aquí está erika vamos a hacer este samsung galaxy s 10 plus le vamos a poner el protector porque pues el cliente quiere un protector para su teléfono entonces le vamos a mostrar cómo lo hacemos nosotros estos protectores están buenos funcionan bien para nosotros y no se despegan como los otros protectores de verdad comunes estos son con curva y le vamos a quitar el protector que trae pues el teléfono de fábrica verdad trae un protector ya que que no se mira que mucha gente no se da cuenta que trae ese protector pero se lo quitamos pues para que quede pegado el que le vamos a poner el que trae de fábrica es de plástico pues notar aquí y el que la vamos a poner es de vidrio y este es el procedimiento tenemos que limpiar el teléfono que se mire sin manchas que se vaya a toda la basura todas las pequeñas pues partículas y con alcohol hacemos esto entonces una cosa que quiero que presten atención no necesitamos derramar líquido ya que le vamos a poner líquido este líquido que vamos a poner aquí lo vamos a aplicar no necesitamos ponérselo donde escuchas en la parte de arriba ya que si entra y no lo limpias en ese momento cuando el químico quede seco no se va a poder escuchar o los botones de lúmenes o los botones de apagar o de encender o bits me ok entonces mucho cuidado solamente ponle una gota o tres como en este caso aquí le estamos sacando una pequeña burbuja no quedarás tener burbujas pues para que salga esto bien verdad entonces aquí sacamos esta burbuja saludos a toda la gente que nos mira gracias por estar presente suscríbanse a nuestros canales tenemos un curso en español de micro soldadura 7 dólares mensuales aquí en la parte de abajo le voy a dejar los detalles entonces ya acabamos de ponerle químico vamos a quitarle el protector que viene aquí en el vidrio y colocamos nuestro vidrio templado de esta forma lo sentamos poco a poco hasta que se unan las gotas y así se vayan pues esparciendo hasta terminar todas las orillas si miras que está saliendo líquido por las orillas quítaselo antes de que lleguen a los volúmenes o al botón de encendido o por la parte de arriba donde escuchas como te había mencionado para que pues no quedes que de pegado estas cosas de estos botones verdad entonces bien aquí nada más le aplicamos un poquito alrededor en este caso erika le gusta usar esta esta luz para pegar parcialmente nada más el tiempo el protector de vidrio verdad entonces lo pasa de esta forma si puedes mirar aquí lo pasa lo pasa poquito nada más quiere que la que el pegamento de abajo esté un poquito pegado no tan pegado porque lo va a acabar de pegar en una máquina para eso de para para pegar pues este tipo de pegamento se está lo voy a mostrar que la máquina se mira y la máquina blanca pero lo pasa por arriba si lo que lo está calentando para pues al último quede parejo todo el pegamento verdad y no tenga burbujas aquí le está poniendo un poquito de depresión si puedes mirar le está sacando todas las burbujas erika es experta tiene mucho conocimiento de protectores le pone muchos protectores a muchos teléfonos entonces gracias amigos por estar presentes y puedes mirar aquí cómo lo estamos haciendo de esta forma se hace tú lo puedes hacer en tu casa si no te sientes cómodo pues lo tienes que llevar a alguien que puede hacer esto verdad por ti y esta es la luz pues ultravioleta o que le ponemos y de esta forma nosotros lo hacemos hacemos bastantes protectores de notes de pues curvos verdad más que nada de samsung curvos equipos mirar esta burbuja de la que te digo que nos puede sacar la si no más lo haces así verdad tendrás que usar esta luz y presionar con la mano pero tampoco no quieres derramar todo el líquido porque si presionas y no está seco el líquido se va a salir por donde quiera entonces quieres que por partes ya esté seco entonces no puedes usar la máquina completa si el líquido lo vas a calentar todo verdad no más quiere que partes estén secas espero que entiendan y si no entienden trátenlo para que miren de lo que le estoy hablando ok a listo aquí pueden mirar estamos quitándole pues todo lo de alrededor si se derramó un poquito lo estamos poniendo quitando con alcohol y ya calentó prendemos nuestra máquina la máquina grande donde pues tenemos que dejar ahí unos 20 minutos que se quede el teléfono caliente verdad entonces listo a para secar nuestro nuestro protector aquí lo dejamos lo vamos a meter aquí en esta en esta maquinita en la luz ultravioleta o luz pues para pegar la uv light que le dicen en inglés listo ya está aquí nos tomamos un descanso y regresamos en unos segundos nada más si puedes mirar aquí ya pagamos nuestra máquina y tenemos resultados buenos resultados otra vez tenemos que cobrar estamos súper contentos que este teléfono quedó hermosísimo el protector quedó con curva también entonces gracias amigos que te pareció este vídeo del 1 al 10 suscríbase a nuestro canal saluditos a todos y nos miramos hasta el próximo vídeo buena suerte a todos